El Partido Conservador Republicano este 25 de marzo tendrá una reunión con sus líderes del territorio nacional, donde hacen la invitación a la población nicaragüense que quieren un cambio de una nueva opción para Nicaragua, asistir a esta reunión. Vamos a hacer el pronunciamiento de este nuevo partido, donde van a estar líderes territoriales de todo a nivel nacional. Los 153 municipios van a estar presentes, van a estar aquí para anunciar y hacer presencia que lo que vamos a nosotros a presentar y que hemos presentado dentro del Consejo Supremo Electoral no solamente son papeles, son gente con nombre y apellido. Aquí van a estar los jóvenes que es la base principal, que los nicaragüenses sabemos que estos son el futuro que Nicaragua necesita. Aquí van a estar los jóvenes, ellos también van a estar presentes y van a decir su pronunciamiento que este partido conservador republicano es para todos los nicaragüenses, no solamente para nosotros los adultos, sino que también para los jóvenes, que este es el futuro que Nicaragua necesita. La coordinadora del PCR, Magali Guevara, también expresó que en la reunión se brindará información sobre los avances que han tenido como partido. Estamos aquí con las puertas abiertas y necesitamos que Nicaragua sepa que este es un partido, que Nicaragua va a tener opción política y que aquí estamos líderes territoriales. Como he dicho, no somos personas de apellido, con grandes posibilidades económicas, pero sí somos líderes territoriales. Y aquí este partido conservador republicano viene para quedarse y para trabajar para el pueblo nicaragüense. Este partido, en busca de personería jurídica ante el Consejo Supremo Electoral, expresa que quiere caminar y ponerse en manos de la población.